Hola, soy Olga Rodríguez, soy periodista especializada en información internacional y voy a colaborar en Periodismo Humano, un proyecto sin duda maravilloso y muy necesario que nace con el objetivo de huir de la uniformidad de la información, de huir de la información institucional y de tratar a la información como se merece, es decir, como un derecho fundamental de las sociedades libres y no como una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Es necesario periodismo riguroso, es necesario periodismo con ilusión, es necesario periodismo con compromiso y con empatía y yo creo que de todo eso va a haber mucho en Periodismo Humano, un lugar donde además se va a dar un altavoz a los silenciados. Gracias. 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 Gracias.